¡Hola chicos! ¿Saben que la señorita Silvi y Lore me invitaron a leerles un cuento? Un cuento de esta colección de Silvia Schuhger y yo elegí mi preferido. Noticias de un mono. Se los leo y ojalá que lo disfruten. Noticias de un mono. El de este cuento no es un mono como todos. Y no porque no tenga cara de mono, patas de mono y ojos de mono que sí los tiene. La diferencia de este con los otros monos del planeta son sus costumbres. Odia las bananas y adora leer el diario. Decir que este mono detesta las bananas es apenas algo, pero no todo. Tampoco le gustan las galletitas que le tiran los chicos cuando visitan su jaula. No aceptan nueces peladas, ni lechuga, ni tomate, ni manzana, ni sopa, ni eso. Este mono come pizza nada más. Decir que este mono se alimenta de pizza es apenas un detalle. Lo que más llama la atención de su conducta es otra cosa, su pasión por leer el diario. La pasión de este mono por leer el diario fue descubierta hace apenas unos meses, cuando alguien olvidó uno entre los barrotes de su jaula. Desde entonces, ver al mono leyendo se convirtió en una gran atracción. Periodistas, fotógrafos y público empezaron a visitar el zoológico solamente para ver al animal, llevarle una pizza, dejarle diario y sacarle fotos. Fue una tarde, mientras leía el diario, cuando el mono se encontró con una noticia que lo puso de muy mal humor. Hablaba de un tal mono que vivía en el zoológico y que era muy poco mono, así decía la noticia, porque no hacía piruetas, no comía bananas y además leía el diario. Sin saber que se trataba de sí mismo, nuestro mono se puso a escribir y envió una carta al diario que decía más o menos así. Hay personas que comen bananas y no leen el diario y sin embargo siguen siendo muy personas. Entonces, ¿por qué a los monos que tienen gustos distintos los llaman muy poco monos, eh? La gente comentó muy bien las palabras del animal. Llegaron miles de felicitaciones al director por tener un periodista tan inteligente. ¿Hace falta contar el final? El mono de esta historia fue contratado por el diario y desde entonces no solo lo lee, sino que también escribe. ¿Y qué escribe? Bueno, sobre el nacimiento de una cebra, la gripe de una jirafa y esas cosas. Noticias importantes, va. Y colorín colorado, la historia del mono se ha terminado.